Una ley vigente en Florida, conocida como No Digas Gay, prohíbe a los maestros hablar de identidad de género y orientación sexual en la educación preescolar y primaria y levanta polémica en el estado del sol. Se trata de proteger la capacidad de los padres para participar y de asegurarse de que la instrucción en el salón de clases, particularmente en estos niños muy pequeños, se centre en matemáticas, ciencias y lectura. Además, establece que los padres puedan demandar a las escuelas si consideran que sus hijos recibieron clases no apropiadas. Dentro de las escuelas hay voces en contra. Estudiantes de educación secundaria han rechazado una normativa que, a su juicio, vulnera las libertades civiles. De igual manera, la comunidad LGTBQ ha organizado manifestaciones pacíficas e incluso ha sometido en Corte Federal una apelación contra la legislatura estatal. El documento, encabezado por las organizaciones Equality Florida y Family Equality, dice que este esfuerzo por controlar las mentes jóvenes a través de la censura estatal y degradar las vidas LGTBQ al negar su realidad es un grave abuso de poder. La demanda cuenta con el apoyo de representantes de la sociedad civil. Es una imposición sobre la primera enmienda de la Constitución. Realmente dice a la gente lo que no debe decir cuando este país se trata de libertad de expresión. La ley floridana también se impone en los servicios de consejería de escuela, además de los salones de clase. Fue aprobada con 22 votos a favor y 17 en contra en la legislatura estatal dominada por republicanos. José Pernalete, Voz de América, Miami.